saludos desde miami bueno aquí vamos a estar hablando sobre el casco rudy project volantis este casco lo compré en large o verán por lo general yo soy medium o medium large en un rudy project por este lo compré en large esto es un casco yo lo compré por una situación en particular que les diré más a fondo en unos segundos pero pero aquí lo tienen en un casco estilo time time attack o time trial en las bicicletas un casco aero un casco aero disculpa aero hoy he hecho varios vídeos un casco aero si se fijan miren la forma es bastante compacto tiene menos ventilación de lo usual porque es un casco aero pero como quiera no deja de ser un casco que puede utilizar para la ruta mírenlo por dentro no tiene sistema mips pero es muy cómodo no es tan cómodo como el casco el 3 smith que yo presenté en otro vídeo que tengo aquí también en mi canal pero es cómodo yo compré este casco por un problema que les dije en el vídeo del 3 del mix y el problema es que aquel casco es demasiado ancho este si tú lo mira nunca con mucho más compacto queda más pegado a tu cabeza mira lo de lado de atrás al frente es un cargo queda mucho más pegados o cuando tú te lo pones se ve un casco más hecho a la medida que un casco que compras por ahí online tamaños estándares eso me gustó mucho de este casco eso sí en el frente del casco esta parte de aquí aquí el frente tú le puedes poner un tú le puedes poner ahí una gafa un chico que te venden ellos por 56 dólares pero a mí me gusta usar mis gafas independientes ahora me gusta ponerle gafas esté ahí no sé no no siento que que sea muy cómodo a la hora de la visión de cuestión de la visión mejor es más práctico pero no creo que sea mejor a pesar de que este casco tiene esta pieza aquí esta pieza baja yo me asusté cuando lo pedí pensando que las gafas no me iban a funcionar y si no he tenido problemas con ninguna de las gafas de ciclismo ni gafas de uso diario en cuestión de usar las gafas con este casco no creo que tengan ustedes problemas tampoco este casco pesa aproximadamente 300 gramos o 10.6 onzas en large el medium pesa 290 gramos yo lo cogí large cuando yo por lo general soy medium porque ellos en este casco creo que solamente tienen small medium que corre pequeño o large como es así pues entonces yo me tuve que ir con el large si no yo por lo general en rudy project soy medium en cuestión de ventilación no me quejo en south florida en ochenta y pico grado no ha tenido ningún problema de ventilación el casco es cómodo en el sentido de que no un casco incómodo si tuviera que elegir entre esas dos opciones pero hablando del área gris entre medio de cómodo e incómodo tendría que decir que sí que la juguera bastante ajustado al ser tan pegado a la cabeza un poquito más ajustado con casco tradicional y si tú lo vas a sentir un poco más comparándolo contra el smith race del vídeo anterior a éste pero si es recomendado el casco se ve muy bien yo lo uso para rutas y no lo uso para aeros ni nada ni time attacks o time trials whatever o trial o nada de eso yo lo uso para ruta y lo voy a usar este fin de semana en el monte a ver cómo va con él pero overall en la calle ha funcionado muy bien son recomendado pero por eso lo primero